Una seguridad que no solo se está reconociendo por parte, en este caso, de los municipios, sino que se reconoce desde fuera, y es que la Asociación de Carreteras ha reconocido que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que ha mejorado la calidad de las carreteras, de sus carreteras en el año 2017, pero es que también el Observatorio Nacional de la Seguridad Vial, de la DGT, ha reconocido que Castilla-La Mancha es la comunidad donde más ha reducido el número de accidentes mortales de toda la nación, en concreto en la provincia de Toledo, un 37% menos. Por lo tanto, son datos que nos animan a seguir trabajando, son datos que nos animan a seguir invirtiendo, porque el presidente Emiliano García Page tiene una cosa clara, y es que para garantizar el desarrollo a los municipios, para garantizar el crecimiento de los municipios, tenemos que ayudar a vertebrar, a comunicar, y para eso el Gobierno está haciendo un grandísimo esfuerzo para comunicar a los municipios y sobre todo darles garantía de que se puedan mover de una manera segura.